Bienvenidos a esta conversación y lectura con Carlos Fonseca. Debido a la pandemia, Carlos Fonseca no está presente hoy aquí en Hauses Buches, en Leipzig, pero está virtualmente presente. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar ahí o allí. Carlos Fonseca nació en Costa Rica y es un representante de la nueva literatura latinoamericana que se distingue por un perfil muy internacional y cosmopolita. Es autor de dos novelas, ambas publicadas en la reconocida editorial española Anagrama, Coronel Lágrimas y su más reciente novela Museo Animal de 2017, traducida al inglés con el título Natural History. Sus novelas aún no han aparecido en alemán, pero se ha empezado a trabajar en eso. Más tarde recibiremos también a la traductora Zabine Giasberg, que leerá un fragmento de su traducción de Museo Animal. Bueno, Carlos Fonseca no solo es escritor, sino también un consumado académico. Es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Princeton y es actualmente lecturer in the Center of Latin American Studies en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. El año pasado publicó en la editorial Bloomsbury un estudio académico que investiga la relación entre la naturaleza y la historia en la América Latina posterior a la independencia, titulado The Literature of Catastrophe, Nature, Disaster and Revolution in Latin America. Bueno, Carlos, quiero empezar reflexionando sobre esta extraña situación en la que nos encontramos ahora mismo. Infelizmente no puedes estar aquí en Leipzig. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Y cómo vives esta situación de la pandemia como artista, como escritor? ¿Esta situación afecta también a tu trabajo? Bueno, primero que todo, mil gracias Jobs. Mil gracias también a la Casa del Libro y a Sabine por esta grata invitación a Leipzig vía Zoom. Estoy muy contento de estar con todos ustedes. Bueno, evidentemente, como mencionas Jobs, han sido unos tiempos bastante inesperados. Básicamente nosotros estamos acá en Londres. Yo tengo un bebé de un año y medio que es casi como un hijo de la pandemia, porque le ha tocado vivir toda la pandemia. O sea que no ha sido fácil. Toda la enseñanza ha sido a través de Zoom, como me imagino conoces muy bien. Pero también ha sido interesante en relación a mi propio trabajo, ¿verdad? Como mencionabas antes, el año pasado, justo en plena pandemia, salí una monografía académica titulada The Leisure of Catastrophe, que es un libro precisamente sobre tratar de pensar la relación entre el evento, el acontecimiento catastrófico natural y su relación con la política, ¿verdad? Pensar la naturaleza como un ente político catastrófico. Y bueno, ahí también está presente uno de los capítulos precisamente sobre epidemias y sobre pandemias y cómo surgen las pandemias en la modernidad como un espacio para pensar la relación de otro sujeto que surge dentro de la modernidad, que son las multitudes, las masas, ¿verdad? Y este paradigma inmunológico que empieza a emerger en el siglo XIX. Entonces, para mí fue muy extraño, muy extraño ver que ocurría la catástrofe justo cuando estaba saliendo ese libro y tratar de pensar o empezar a pensar cuál sería, no sé, la singularidad o la particularidad de esta catástrofe que estamos viviendo. Y para mí ha tenido mucho que ver también con los medios, ¿verdad? Ha sido una catástrofe que hemos vivido a través de los medios. Nosotros acá todos clausturados como ermitaños, como en mi primera novela, Coronel Lágrimas, y la única relación con esa catástrofe que está ocurriendo tras nuestras fuerzas ha sido los medios. Entonces, creo que hoy día es imposible tratar de pensar la catástrofe sin pensar el evento mediático y cómo los medios moldean también lo catastrófico, lo político. Sí, yo pensé en verdad en esta relación entre tu libro sobre catástrofe y la situación de la pandemia. Entonces, para ti la situación actual es una catástrofe natural, ¿verdad? Sí, claro, sería una catástrofe natural que indirectamente, como digo un poco en el libro, siempre tiene que ser pensada en conjunción con las catástrofes políticas, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en Estados Unidos, en donde tan pronto ocurre toda la, no sé, la pandemia se exacerban ciertas tensiones sociales que después llevan a las manifestaciones multitudinarias de Black Lives Matter en junio, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa a mí es sacar un poco a la naturaleza de ese lugar paradisiaco bajo lo cual usualmente lo estamos pensando y pensarlo como algo que está íntimamente ligado con la política, en este caso, multitudinaria, política de masas, ¿verdad? En el siglo XX y siglo XXI, con todo lo que se conlleva. Sí, como hemos oído, tú vives y trabajas en Inglaterra, naciste en Costa Rica, escribes tu obra de ficción en español y tu trabajo académico en inglés. ¿Te consideras un escritor latinoamericano? ¿Y qué significa para ti la categoría de la literatura latinoamericana? ¿Se ha convertido esa categoría en algo problemático en nuestro mundo globalizado? Sí, fíjate, Jobs, como bien dices, yo nací en Costa Rica, pero mi padre es costarricense, mi madre es puertorriqueña, entonces muy temprano, 6-7 años, nos mudamos de Costa Rica a Puerto Rico y ese desplazamiento mínimo a una edad muy temprana marcó en mí un problema con las identidades nacionales. Simplemente porque como niño no sabía cómo posicionarme. En Costa Rica me consideraban puertorriqueño, en Puerto Rico costarricense, entonces estaba como una especie de tierra de nadie que de alguna manera logré resolver cuando me mudé a Estados Unidos, porque en Estados Unidos recuerdo exactamente un momento en donde un amigo me pregunta, ¿de dónde eres? Y yo recuerdo de qué país dije, escogí, seleccioné alguno de los dos, creo que dije Costa Rica tal vez, me mira y me dice, ah, Puerto Rico, ¿verdad? Porque los norteamericanos lo confunden. Entonces, a raíz de eso, me di cuenta que existía también un tercer lugar, ¿verdad? Que era lo latinoamericano. Que voy a entrar en una categoría impuesta, una categoría de alguna manera que venía con muchísimos estereotipos, fantasías y demás, pero que de alguna manera me cobijaba, que me daba un espacio para sentirme dentro de una identidad latinoamericana, pero siempre comprendiendo que esa identidad latinoamericana es una proyección, es una fantasía, ¿verdad? No lo creo como una identidad ontológica, por ejemplo, como diría Carpentier, ¿verdad? Somos latinoamericanos y somos los escritores, lo real maravilloso, sino más bien creo que lo latinoamericano es algo que ha sido escrito y reescrito como fantasía y como ficción desde la época colonial, ¿verdad? Desde en los diarios de Colón ya vemos una proyección sobre lo que va a ser América, en ese momento todavía no América Latina, y creo que uno como escritor latinoamericano, lo que tiene es la lengua, el español que nos une, y también esas escrituras previas que de alguna manera uno como escritor va a reescribir o escribir sobre ellas. Sí, y en ese sentido me gustaría también hablar contigo sobre tu novela Museo Animado. Empecemos por el título. Curiosamente, el título de la traducción al inglés es Natural History, Museo Animal Natural History. De hecho, la novela trata tanto del museo como del archivo y de la historia natural. Hay, por supuesto, museos de historia natural, y también es una especie de género literario si pensamos en Plinio el Viejo, por ejemplo. Incluso en tu anterior novela, Coronel Lágrimas, podemos ver este interés por los museos de historia natural, por las colecciones de mariposas, insectos, etc. ¿Podrías comentar un poco tu interés por la historia natural y por qué has querido abordar este tema desde una perspectiva literaria? Claro. Yo recuerdo, el otro día me preguntaron, ¿cuál fue tu primer intento de escribir una novela? Y el recuerdo que me vino a la mente fue cuando tendría yo 17, 18, 19 años, y encuentro un libro que es La geografía de Estrabón, en donde el geógrafo griego, de alguna manera, retrata en distintos capítulos los paisajes que ha visto. Y yo recuerdo en ese momento pensar, wow, sería súper interesante escribir una novela así, una novela en donde el protagonista fuera la naturaleza. Entonces ese fue el primer intento, el primer momento donde me doy cuenta de que hay otras formas de abordar lo natural, ¿verdad? Entonces, en algún momento, dos o tres años más tarde, me empiezo a interesar en los gabinetes de curiosidades de los natural historians, historiadores naturales del siglo XVI, XVII y XVIII. Y encuentro ahí esa cosa fascinante de la colección, ¿verdad? Siempre he sido muy fan de las colecciones y de pensar otra manera de acercarse a la novela que no fuera a través de esa unidad clásica de la novela realista de 19, que es la psicología, ¿verdad? La psicología y la emoción de los personajes que guía la trama. Entonces, poco a poco empecé a pensar qué sería escribir una novela que llevase como modelo esos gabinetes de curiosidades, esas colecciones, que primero había encontrado indirectamente a través de Estrabón, pero que luego encontraría a través precisamente de escritores e intelectuales alemanes, como por ejemplo W.G. Sebald, cuando yo descubro Los Anillos de Saturno, o cuando yo descubro Austerlitz, me abre un campo, me abre un campo en donde ese afán de intentar entender la relación entre la naturaleza y la cultura estaba muy presente. De hecho, Museo Animal empieza, leeremos ahora, yo y Sabine, las primeras páginas, y ahí empieza hablando de una figurita que parece un 5 en Dominó, que es el King Kunze, y eso lo saco de Los Anillos de Saturno de Sebald, que indirectamente cita a Thomas Brown como la figurita que de alguna manera vendría a ser el vínculo entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. Y lo mismo me pasa con Alexander von Humboldt, cuando yo descubro en la escuela graduada los diarios de Alexander von Humboldt, quedo maravillado, ¿verdad? No solo porque con Humboldt ha sido tan fundamental para pensar el espacio de los latinoamericanos, sino porque también esos libros son maravillosos, incluso también en Museo Animal, cuento en alguna parte una anécdota que saco de Humboldt, que es que Humboldt, mientras está atravesando la llanura venezolana, encuentra un hombre que se llama Carlos del Pozo, que ha construido sin haber viajado y nada más teniendo dos libros de física muy básica, ha construido una máquina eléctrica en medio de la llanura, ¿verdad? Entonces esa anécdota fascinante me lleva a pensar en Humboldt y también encontrar ahí una especie de forma de acercarse al género de la novela, más allá de las formas clásicas. Y sí, tú mencionaste a Sebald que también usa fotografías en sus libros, y tú también incorporaste fotografías en el primero y en el último capítulo de Museo Animal, muy a la manera de Sebald, ¿no? Sí, creo que también lo que nos une es esa fascinación por la historia, ¿verdad? Por el paso del tiempo y creo que por el archivo, el lugar, el archivo como el lugar que sería recipiente de todas las historias que podemos contar. Entonces, de alguna manera, progresivamente en todas mis novelas, desde la primera Cono de Lágrimas, pasando por Museo Animal, la segunda, y bueno, esta hora que estoy, la tercera novela estoy justo terminando. Creo que cada vez crece ese afán por el archivo, por demostrar la materialidad del archivo y ese lugar del archivo como un lugar en donde podemos sentir la textura del tiempo y sentir el paso de la temporalidad. Sí, pienso que ya estamos curiosos de la novela Museo Animal y sugiero que escuchemos un poco de la propia novela. ¿Puedes, por favor, leer un poco del primero capítulo de Museo Animal? Claro. Bueno, primero voy a comentar brevemente de qué va la novela, ¿verdad? Un poco una especie de sinopsis. Es una novela que está estructurada en cinco partes, siguiendo un poco esa figura del King Kongste, que, repito nuevamente, es como una especie de cinco en dominó. No sé si los alemanes no creo que jueguen dominó, pero cinco puntos, que son parte de un juego muy clásico en el Caribe, ¿verdad? De donde yo vengo a Puerto Rico. Y bueno, cada una de las cinco partes toca, desde una perspectiva distinta, una misma historia, ¿verdad? Que sería la historia de esta familia que un padre, una madre y una hija, que en 1978 deciden dejar atrás todo el glamour de la vida de como celebrities que llevan en Estados Unidos, ya que la madre es una famosa modelo, el padre un famoso fotógrafo, y bueno, la niña eventualmente se convertirá en diseñadora. Deciden dejar todo eso atrás, emprenden una especie de viaje a través de la naturaleza centroamericana en búsqueda de una comuna anarquista, en donde un pequeño vidente indígena ha querido ver el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, cuando llegan al final del viaje, ¿qué encuentran, verdad? Un poco como cuando se atraviesa la fantasía de lo natural en América Latina, ¿qué encontramos al final? Y cada uno de los miembros de esta familia encuentran algo distinto, ¿verdad? El padre encuentra decepción, la madre encuentra creencia, y cada uno, dependiendo de lo que encuentran, se va en un camino distinto, e intenta muchos años más tarde entender a través del arte, a través de la fotografía, a través del arte conceptual, en el caso de la madre, y a través del diseño de modas, en el caso de la hija, lo que ocurrió ahí. Y bueno, después está todo atado en relación a este narrador, que es un curador en un museo de historia natural, que a quien le he dado, de alguna manera, curar el legado póstumo de esta diseñadora, y que va poco a poco juntando las piezas de ese rompecabezas de la historia familiar de la diseñadora Giovanna Luxemburg. Y bueno, nada más voy a leer las primeras páginas para dar una idea de cómo suena en español, y después Chaudín, que muy generosamente ha traducido varias páginas de Museo Animal, lo leerá en alemán. Empieza así. Durante años permanecí fiel a una extraña obsesión. Apenas alguien me hablaba de comienzos, a mí me venía a la mente el recuerdo de un viejo pintor, que durante mi infancia se dedicaba a pintar decenas de paisajes casi idénticos por televisión. Me llegaba la imagen del viejo barbudo, envuelto en una solemne voz que nunca supe si era real o impostada. Segundos más tarde, cursi pero eficaz, llegaba a la moraleja. La mejor manera de evitar un comienzo era imitar otro anterior. Yo sin querer acabé por tomarme en serio esa sabiduría de postal. Mientras el viejo se ponía a esbozar otro cuadro repleto de arbolitos y montañas, yo me dedicaba a copiar algún comienzo que le robaba al recuerdo. Un drible con el balón, una primera línea que de repente salía a flote, un giro con el cual comenzar una conversación. Nada estaba fuera del alcance de esa repetición inaugural. Así creí yo poder resguardarme durante años de esa horrible ansiedad que nos sobreviene al pensar que estamos haciendo algo nuevo. El viejo se ponía a pintar otro paisaje idéntico y yo seguía con mi vida, repitiéndola hacia adelante. Tal vez ha sido por eso que esta noche, al recibir el paquete ya pasadas las 10, he sentido que no pasaba nada, sino que meramente se repetía algo. He escuchado un carro detenerse afuera, he mirado por la ventana y lo he visto todo. El viejo carro, color verde oscuro, la forma en la que el chofer ha sacado algo de la parte trasera, las caras confusas de los niños que han detenido sus bicicletas para ver qué pasa. He entendido inmediatamente de qué se trataba, pero aún así me ha tomado unos minutos contestar la puerta, como si realmente no me lo esperase. He decidido, en cambio, servirme a un trago, subir la música un poco y esperar hasta lo último. Solo cuando he sentido que el chofer estaba a punto de irse, he decidido dejar el trago sobre la mesa, bajar las escaleras, abrir la puerta y encontrarme con lo que ya me esperaba. Esa cara conocida, pero ya casi olvidada, que se limita a entregarme un paquete ya pasadas las 10 de la noche. Lo he tomado en la mano, he esbozado algún gesto de condolencia y me he limitado a cerrar la puerta ante la mirada atenta y un poco juiciosa de los niños y algún padre. Entonces he escuchado en medio de la calle rugir del motor y por mi mente ha pasado la remota imagen del carro trazando ese camino de vuelta a la ciudad que tantas veces tomé en plena noche. Lo he vivido todo como si fuese siete años atrás, no de noche, sino de mañana, no un paquete, sino una llamada y entonces he recordado al viejo de los paisajes. Lo raro, me he dicho entonces, es eso. Que en el comienzo no haya corte brusco, catástrofe ni colapso, sino una leve sensación de réplica, un paquete que llega justo a las 10, cuando ya nadie lo esperaba, pero cuando todavía se está despierto, como si se tratase no de una verdadera urgencia, sino de una mera tardanza. Algo que debió llegar a las 8, llega a las 10 y de repente las reglas del juego son distintas y las miradas son otras. He tomado, sin embargo, el paquete en mano, he calibrado su peso y al llegar al cuarto lo he dejado caer sobre la mesa. Y así, en medio del caluroso verano, con la ventana abierta a la calle, que ahora sí parece vacía, me he puesto a pensar en esa llamada que entró hace siete años, apenas pasadas las 5 de la mañana, a esa hora cuando nadie espera interrupciones al sueño. Entonces el paquete se me ha vuelto pesado, un poco molestoso, y no me ha quedado otra que abrirlo y encontrarme con lo que presentía, esa serie de carpetas color manila que se esconderían detrás del anonimato si no fuese porque en la última página se distingue una breve anotación escrita en su inequívoca equiligrafía. Confirmada mi sospecha, no he desesperado. Como dice Tanquedo, todo perro tendrá su hora. Y bueno, un poco ese es el comienzo, ahí llega el paquete y a través de una noche de insomnio el protagonista empieza a recordar la historia que ha vivido siete años atrás hasta llegar a abrir ese paquete en donde se guardan fotografías de archivo de esa historia, de esa familia inusual. Sí, muchas gracias Carlos. Y ahora damos la bienvenida a Sabine Giesberg. Sabine Giesberg es conocida como traductora literaria de literatura española y latinoamericana. Ha trabajado para editoriales como Nagel y Kimche, Wagenbach y Surkamp y ha traducido unas cuarenta novelas, entre ellas obras de Juan Carlos Unetti, Jorge Edwards, Ricardo Piglia y El Español Andrés Barba. Sabine, sí, ya está. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich möchte ganz kurz noch sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, einen Ausschnitt aus dem Buch zu übersetzen. Ich mache regelmäßig Gutachten für New Spanish Books, wo einmal im Jahr Neuerscheinungen vorgestellt werden für die Verlagswelt. Und dabei hatte ich eben Museo Animal zu begutachten. Und ich war sofort fasziniert von dem Buch. Unglaublich. Und dann haben Carlos und ich uns kurz geschlossen, weil ich einfach der Ansicht war, man muss mal einen Teil davon übersetzen. Interessanterweise ging es mir mit Ricardo Piglia, Respiración artificial, vor vielen Jahren genauso. Das war dann, habe ich erst mal einen Ausschnitt für Lettre übersetzen können, für eine Literaturzeitschrift. Und dann hat es noch eine Weile gedauert, aber dann hat Wagenbach den Roman veröffentlicht. Und jetzt schauen wir mal, was mit Museo Alemann passiert. Ich werde jetzt auch aus dem ersten Kapitel lesen. Und dann kann man vielleicht sich einen kleinen Eindruck verschaffen, wie das auf Deutsch klingen könnte. Über Jahre blieb ich einer seltsamen Obsession treu. Sobald jemand zu mir über einen Neuanfang sprach, kam mir die Erinnerung an den Maler im Fernsehen in den Sinn, der in meiner Kindheit Dutzende nahezu identischer Landschaften malte. Ich sah den bärtigen Mann vor mir und hörte die feierliche Stimme, von der ich nicht zu sagen vermochte, ob sie echt war oder nicht. Sekunden später folgte, ein wenig kitschig, aber wirkungsvoll, die Lehre. Die beste Art, sich um einen Anfang herumzudrücken, war einen schon Dagewesenen nachzuahmen. Unwillentlich hatte ich eine Postkartenweisheit ernst genommen. Während der Mann, der mir damals alt vorkam, ein weiteres Bild mit Bäumen und Bergen malte, kopierte ich einen Anfang, den ich der Erinnerung raubte. Ein Dribbeln mit dem Ball, eine erste Zeile, die plötzlich auftauchte, einen Spruch, mit dem man ein Gespräch beginnen konnte. Nichts blieb von den Anfängen in Dauerschleife verschont. Jahrelang glaubte ich mich auf diese Weise vor der schlimmen Panik schützen zu können, die einen bei dem Gedanken an einen Neubeginn befällt. Der Alte malte die nächste identische Landschaft und ich lebte mein Leben weiter in fortwährender Wiederholung. Vielleicht war das der Grund, warum ich, als ich heute Abend nach zehn das Paket entgegennahm, das Gefühl hatte, dass im Grunde nichts passierte, dass ich einfach etwas wiederholte. Ich hörte, wie draußen ein Auto anhielt, blickte aus dem Fenster und ich sah das alte, dunkelgrüne Auto, wie der Fahrer etwas aus dem Kofferraum holte, die verwirrten Gesichter der Kinder, die mit ihren Fahrrädern stehen geblieben waren, um zu sehen, was los war. Sofort war mir klar, worum es ging. Trotzdem brauchte ich eine Weile, um den Türöffner zu betätigen, als hätte ich in Wahrheit doch nicht damit gerechnet. Ich goss mir erst mal was zu trinken ein, stellte die Musik ein wenig lauter und wartete bis zum allerletzten Moment. Erst als ich das Gefühl hatte, der Fahrer würde gleich verschwinden, stellte ich das Glas auf den Tisch, rannte die Treppen hinunter und öffnete die Tür, wo ich meine Erwartung bestätigt sah. Das bekannte, fast vergessene Gesicht des Mannes, der mir nach zehn ein Paket überreichte. Ich nahm es entgegen, sah ihn mitfühlend an und schloss unter den aufmerksamen und ein wenig kritischen Blicken der Kinder und des ein oder anderen Elternteils die Tür. Man hörte das Wummern des Motors und vor meinem geistigen Auge erschien das ferne Bild des Wagens auf der Straße, auf der ich so oft mitten in der Nacht in die Stadt zurückgefahren war. Ich sah es plastisch vor mir, als läge das alles sieben Jahre zurück, als geschehe es am Morgen und nicht am Abend und als ginge es um einen Anruf, nicht um ein Paket. Und da musste ich wieder an den Landschaftsmaler denken. Das ist ja das Seltsame, dachte ich. Am Anfang gibt es keinen harten Schnitt, keine Katastrophe und keinen Zusammenbruch, sondern die leise Ahnung, es sei alles eine Wiederholung. Ein Paket, das um zehn Uhr abends eintrifft, wenn man nicht mehr damit rechnet, aber noch wach ist. Als handelte es sich nicht um etwas Dringliches, sondern um eine schlichte Verspätung. Etwas, das eigentlich um acht eintreffen sollte, kommt um zehn. Und auf einmal sind die Spielregeln völlig andere und auch der Blick hat sich verändert. Dennoch habe ich das Paket entgegengenommen, es in der Hand abgewogen und es im Zimmer auf den Tisch fallen lassen. Und so habe ich mitten im heißen Sommer bei offenem Fenster über der inzwischen menschenleeren Straße an den Anruf gedacht, der vor sieben Jahren um kurz nach fünf Uhr morgens erfolgte, um eine Zeit, an der man nicht damit rechnet, aus dem Schlaf gerissen zu werden. Und auf einmal wurde das Päckchen schwer, real, fast schon lästig und mir blieb nichts anderes übrig, als es zu öffnen. Es enthielt, was ich vermutet hatte. Mehrere Mappen aus gelblicher Pappe, deren Herkunft ich nicht hätte ausmachen können, hätte sich nicht auf der letzten eine knappe Anmerkung in ihrer unverwechselbaren Handschrift befunden. Als ich meine Ahnung bestätigt sah, war die Verzweiflung gebannt. Für jeden Hund kommt seine Stunde, wie Tancredo sagt. Tancredo hat so seine Theorien. Er sagt beispielsweise, das sei alles ein Komplott, trinkt sein dunkles Bier und lacht. Seit Jahren kritisiert er jede meiner Entscheidungen, er nimmt sie mit Humor und Bier auseinander. Tancredo ist mein kleiner Unruhestifter, meine automatische Gegenstimme, um nicht zu sagen, mein Freund. Er sagt beispielsweise, es sei nicht hinzunehmen, dass ich dem Ruf gefolgt war. Nicht, weil ich wusste, was dahinter steckte, sondern weil ich hätte schlafen sollen. Außerdem sagt er, wer sei ich denn, dass ich etwas über die Welt zu wissen glaubte. Er sagt derlei Dinge, trinkt sein Bier, lacht und entwickelt die nächste Theorie. Ich glaube, sagt er, es geht hier um etwas anderes. Eines Tages kommen sie zurück und du wirst feststellen, dass alles ein bombastischer Scherz war. Ein kleiner Scherz, der immer größer wurde, bis keiner mehr den Mut hatte, dir zu sagen, dass es ein Scherz war. Und du weißt nicht, ist das Ganze eine Tragödie oder eine Farce? Ihm ist nicht verborgen geblieben, dass mich seine Theorien kalt lassen und er ändert seine Taktik. Er weiß, dass mir Anekdoten mehr liegen als Theorien und vielleicht fragt er deshalb, kennst du die Geschichte von William Howard? Ich schüttelte den Kopf. Bei Tancredo weiß man nie, wo er die Geschichten her hat. Sie sind einfach da, immer griffbereit, wie eine Schachtel, die man nur zu öffnen braucht. Und er erzählt mir die Geschichte von besagtem William Howard, einem Amerikaner, den er in der Karibik getroffen hatte. Er berichtet, der Kerl habe ihn besoffen, erbärmlich stinkend und in Lumpen gekleidet auf der Straße angesprochen und um Geld gebettelt. Jeden Tag dasselbe Spiel, sagt Tancredo. Er sprach ihn an, als hätte er ihn noch nie gesehen und bat in radebrechendem Spanisch um ein Almosen. Die Sache sei die, sagt er, nach zwei Monaten habe er angefangen, sich für den Typen zu interessieren. Warum war er an diesem Ort? Was hatte ihn hierher verschlagen? Warum war er geblieben? Und so bin ich zu ihm gegangen, sagt Tancredo zwischen zwei Schlucken Bier und habe ihn selbst nach seiner Geschichte gefragt. Und weißt du, was das Schlitzohr mir geantwortet hat? Er sei dort gelandet, weil er Inseln sammle. Im ersten Moment dachte ich, es sei ein sprachliches Missverständnis. Aber schon bald wurde mir klar, dass der Kerl tatsächlich glaubte, man könne Inseln sammeln wie Briefmarken oder Münzen. Ich frage mich bis heute, wer ihm diesen Blödsinn eingeredet hat. Und der Kerl stand da, mitten auf einer Insel, als hätte jemand versäumt, ihn zu verraten, wo der Witz der Sache war. Tancredo lacht, klopft mir auf die Schulter und meint, keine Sorge, für jeden Hund kommt seine Stunde. Und so habe ich, als ich vor einer Woche die Todesanzeige in der Zeitung entdeckte, an Tancredos Worte und die Geschichte über William Howard denken müssen. Ein Inselsammler. Ich weiß nicht, warum mir der Satz des Amerikaners über die Inseln in den Sinn kam, aber plötzlich wuchs in mir die Überzeugung, ich müsse Todesanzeigen sammeln. Ob in gedruckter Form oder digital, ausnahmslos alle, als wären es Inseln. Ich begann sie zu horten, Stück für Stück, in einer Art Sammelwut. Bis ich heute nach zehn den Wagen kommen hörte und sofort wusste, worum es ging. Von dem Moment an habe ich eine gute Stunde an den ersten Anruf im Morgengrauen gedacht, bis eine Ahnung meine Benommenheit umschwirrte und mich zwang, mich dem Offenkundigen zu stellen. Beim Anblick der sich wie Inseln auftürmenden Mappen bringt sich mir der Gedanke auf, dass sie all die Zeit mit ihren Notizen eine geheime Absicht verfolgte. Tragödie oder Fass? Momentan weigere ich mich, das Archiv zu öffnen, von dem Tancredo mir versichert, es dokumentiere die Strategie einer gigantischen Lachnummer. Drei Mappen aus gelblicher Pappe, jede mit einer dünnen Kordel versehen, mit einer Schleife, wie bei einem Geschenk. Neben den Mappen verkündet eine der Anzeigen in dem knappen, aber treffenden Stil, der so gut zu ihnen passt, den Tod. Jovanna Luxemburg, Designer, Dead at Forty. Darunter ein Foto von ihr, schwarz gekleidet, mit kleinem Hut und abgewandtem Blick. In der Todesanzeige steht ein wenig über ihr Werk. Es werden ein paar besondere Ausstellungen erwähnt. Es ist die Rede von einem Vermächtnis, das sie überdauern wird. Und das war es, mehr oder weniger. Man bedauert ihren frühen Tod. Eine Form, das Geheimnisvolle zu betonen oder sie in eine rätselhafte Aura zu hüllen. Typischer Pressequatsch. Die Mappen hingegen kommen der Wirklichkeit näher. Sie liegen da, verschlossen. Selbst ohne sie zu öffnen, ahnt man, welch Fülle an Blätter sie enthalten. Seltsam, dass sie nicht nummeriert sind. Man könnte denken, es sei alles auf die Schnelle zusammengestellt worden. Doch die seltsame Pünktlichkeit, mit der sie heute per Kurier ankamen, liegt das Gegenteil nahe. Ansonsten ist das einzig Auffällige die kleine Bemerkung, die den Anschein eines Titels erweckt. Notizen 1999. Mein Blick bleibt daran hängen. Ich erkenne ihre Handschrift, die Art und Weise, wie die Buchstaben aufeinander folgen und bis zur Unkenntlichkeit schwächer werden. Erst in dem Moment, als ich die Mappe mit dem Titel auf die andere lege, tritt ein Bild zutage, das aussieht, als wäre es in einem Augenblick der Zerstreuung an den Rand der Mappe gezeichnet worden. Es sieht aus, wie ein Muster auf einem Dominostein. Ja, es sieht tatsächlich aus, wie eine Fünf im Domino, aber das trifft nicht zu. Jetzt, da es mir aufgefallen ist, denke ich, das Gekritzel soll mich daran erinnern, wie alles anfing. Mein Blick fällt wieder auf die Todesanzeige. Giovanna Luxemburg, Designer, Deaded Forty. Wäre Tankredo da, wäre das für ihn ein gefundenes Fressen. Er hätte gesagt, sieh einer an, deine werte Designerin war 33, als sie dich angerufen hat, so alt wie Jesus Christus. Tankredo hätte über seinen Bart gestrichen, der ihm die Anmutung eines Drachens verleiht oder eines Don Quixote mit einer ordentlichen Prise Sancho und hätte seinen verrückten Gedanken weitergesponnen. Eine Jüngerin ohne erkennbare Mission, hätte er gesagt, wie die, die Napoleon bei seinem Rückzug aus Waterloo traf. Sie folgten und bewunderten ihn, auf beiden Seiten unerwünschte Analphabeten, Unwissende, die keine Ahnung hatten, dass sie einem gestürzten Moses folgten. Das hätte er gesagt und gelacht und er hätte mir noch mehr Geschichten von Inseln erzählt und alles wäre leichter geworden. Doch Tankredo ist nicht da. Die Uhr zeigt elf und das Symbol, das auf einmal wieder auftaucht, ist klar zu erkennen. Es ist der Kinkungs, der mich einst so fasziniert hatte. Die Todesanzeige hat mich daran erinnert, dass auch ich in ein paar Monaten 40 werde. Vielen Dank, Sabine Gierskrak, muchas gracias. Suena muy bien en alemán también. Vielen Dank. Y este extraño concepto También tenemos este concepto de Natural History ya en Seabart. Bueno, entre los autores traducidos por Zabini Giersberg se encuentra también el argentino Ricardo Piria, como ya mencionamos, conocido entonces por los lectores alemanes de literatura latinoamericana. Piria murió hace cuatro años. ¿Qué significa para ti su obra y su forma de entender la literatura? Sí, bueno, primero que todo, mil gracias a Zabini por esa preciosa lectura. Yo no hablo alemán, en algún momento intenté, pero nunca lo logré, pero podía seguir de alguna manera la tonalidad y la musicalidad del idioma. Y como bien dice Jobs, para mí es un honor porque Zabini ha traducido a quien tal vez fue para mí la persona fundamental, que fue precisamente Ricardo Piria. Ricardo Piria para mí cambió todo, ¿verdad? Yo llego a Princeton a hacer mi maestría, mi doctorado en 2009 y vengo de alguna manera todavía atrapado dentro de las suposiciones clásicas bajo las cuales pensamos la literatura y que me están volviendo locos, que era entre la literatura de la experiencia o la literatura del pensamiento, la literatura académica o la literatura de la emoción, la literatura conceptual o Borges o Faulkner. Sobre todo para mí era Borges o Faulkner. Y Piria me da la solución. Es un autor argentino que de alguna manera encontró siempre esa forma de hacer, como él decía, crítica con ficción. En vez de crítica o ficción, encontraba en la ficción una forma de hacer crítica. Y eso tenía también que ver con cómo él pensaba la crítica. Porque para él, el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento político de la sociedad, tenía que ver con la construcción de ficciones, ¿verdad? Era el poder, se mantenía en poder a través de ficciones que circulaban y que construían eso que nosotros llamamos lo social. Y en ese caso, obviamente, los escritores tenían un rol fundamental porque tenían que construir contraficciones o tenían que escribir ficciones que podrían desplazar esas ficciones que estaba movilizando el Estado. Entonces, escribir era fundamental. Y bueno, para mí fue un alivio encontrarlos, una persona súper generosa. También encontrar sus libros como La Expiración Artificial o La Ciudad Ausente, donde de alguna manera todas las ideas conceptuales, esa literatura conceptual que él había heredado de Borges, gana un espesor vital muy impresionante, fue encontrar también una poética, ¿verdad? Y Piglia tenía también esta teoría, lo que él llama la teoría de los dos linajes. Que es que tal y como nosotros siempre venimos de un padre o una madre, o por lo menos de dos padres o de dos madres, los escritores también venimos, podemos venir de tradiciones encontradas. Entonces, de alguna manera, encontrar a Piglia me dijo, no, está muy bien que seas fanático de la tradición de Faulkner, Faulkner, Onetti, Rulfo, o incluso propio García Márquez, pero que a la misma vez te guste la literatura conceptual tipo Borges, Oulipo, Sebald, ¿verdad? Entonces, encontré ahí una poética. Y bueno, después, por datos muy puntuales, fue muy generoso conmigo. Mi primera novela sale con el grama Gracias a Ricardo Piglia, y eso fue algo que también lo distinguió durante toda su vida. Ayudó a muchísimos escritores, como Alan Pauz, Martin Cohen, entre muchísimos otros en los comienzos de su carrera. Sí, tú ya hablaste un poco sobre la trama de la novela Museo Animal, y en verdad es muy difícil de resumir en pocas palabras de qué trata la novela. Es una novela, como tú dijiste, sobre una familia, una novela en forma de viaje, pero también es una novela sobre el arte, sobre el arte y la naturaleza, sobre el fenómeno del camuflaje, y sobre el mundo del arte. Curiosamente, unas novelas recientes escritas en español han tratado el mundo del arte de diferentes maneras. Pienso en María Gáenza, en Enrique Vilamatas y otras. En tu novela también un comentario, es tu novela también un comentario sobre el mundo del arte, sobre la relación entre el arte y la naturaleza. Sí, exactamente, Jobs. Mencionas a Enrique Vilamatas, y yo creo que Vilamatas está muy en el centro de ese nuevo canon de escritores contemporáneos que estamos explorando los derroteros de las ficciones que nos da el arte conceptual. Vilamatas, un escritor español que durante muchísimo tiempo fue más leído en América Latina que en España, donde canon tiende a ser más realista, nos dio una forma de explorar los límites del arte. Y bueno, en este caso, sí, como bien mencionas, tiene que ver con la relación que existe entre naturaleza y cultura, siempre mediada por el efecto del camuflaje. Y eso tiene un génesis en un evento, un par de eventos que me sonrojan un poco porque tienen que ver con una exhibición de un diseñador de modas que ocurrió en Nueva York en el 2011, 2010, que es Alexander McQueen. Alexander McQueen justo había muerto en el 2009, o sea, un suicidio. Y el Museo Metropolitano le hace una retrospectiva de su obra. Y mi esposa me dice, Carlos, quiero que vayas conmigo a ver esta exhibición. Y yo, muy así, muy académico, le digo, no, que va a interesarme el diseño de modas y todo. Y llego al Museo Metropolitano y lo que me encuentro es fascinante. Una cosa como, era alguien que se había dado cuenta que en el momento de vestirnos, ¿verdad? Ese acto tan sencillo, de alguna manera, tenía mucho que ver con la relación entre el mundo de la naturaleza, el mundo de lo animal, el mundo de lo humano, ¿verdad? Entonces, esos maniquíes de Alexander McQueen eran unas cosas súper interesantes. Eran como sacados de bestiario, de Cortázar, de alguna manera, en esos híbridos animales humanos que él estaba creando. Después, en algún momento, yo me empiezo a interesar en la idea de camuflaje. Y me doy cuenta que el rol del camuflaje fue fundamental en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? De alguna manera, el camuflaje se inventa en 1914, a finales del siglo XIX, con este hombre Henderson Steyer, que yo menciono en la novela, pero realmente llega a su pico en la Primera Guerra Mundial, en donde muchísimos de los pintores cubistas, por ejemplo, son reclutados por el ejército para construir camuflajes que los ayuden a ganar la guerra, ¿verdad? Para lograr ese momento de distinción entre lo natural y lo humano, ¿verdad? Entonces, a mí me empieza a fascinar esa idea, sobre todo una anécdota que cuentan de que estaban Picasso y Jeter Stein en París, cuando de repente ven desfilar un tanque camuflado. Y obviamente Picasso, que no era muy humilde, le dice a Jeter Stein, mira, esto lo inventé yo, esto es cubismo, ¿verdad? Entonces, por ahí iría un poco todo el asunto, ¿verdad? Pensar a raíz del camuflaje, y más aún a raíz de la mimesis natural, ¿verdad? Que es algo que ha fascinado a los artistas, cuando pensamos, por ejemplo, la mantis religiosa, que ha fascinado a los surrealistas, o más recientemente a George D. D. Uberman, que ha escrito bellos ensayos sobre también los fásmidos y estos animales miméticos. Quería partir de ahí y pensar o repensar la relación entre la naturaleza y la cultura de América Latina, que obviamente siempre ha sido muy cercana, ¿verdad? Desde el periodo colonial hasta hoy día, que tenemos el turismo. Por ejemplo, yo vengo a Costa Rica, y pensar a Costa Rica sin pensar en esos billboards que de alguna manera imaginan a Costa Rica como un paraíso natural sería imposible. Entonces, nada. Regresé también a otra anécdota de infancia, que era yo estando en Costa Rica y recuerdo ver un animalito en un árbol que parecía un palo, parecía un palo, y mi papá me dice, no, tócalo. Y cuando lo toco, se empieza a mover, y ahí veo que es un animal que en Costa Rica le llamamos el Juan Palo. Y es un fásmido de estos que tanto le fascinan a D. D. Uberman. Entonces, a raíz de ahí, empecé a hacer resonancias, y un poco como yo trabajo en las novelas, es a través, no tanto de tramas, sino de resonancias metafóricas y conceptuales. Entonces, en cada una de las cinco partes, de alguna manera, se trabaja ese tema de lo idéntico y la réplica, que es casi idéntica, pero muy distinta, levemente distinta, como podía mencionar, por ejemplo, en el principio, ¿verdad? El principio tiene que ver con eso. Imitar algo que no es una imitación idéntica, sino que lo desplaza y produce cierta diferencia, ¿verdad? Que es algo que hasta conocemos actualmente a través de Twitter, ¿verdad? La idea del retweet es lo mismo. Hacemos un retweet en donde es lo mismo, pero ha sido desplazado, descontextualizado y recontextualizado dentro de otro mundo. Entonces, por ahí iría un poco la cosa. Sí, en este sentido, ¿no? Tu novelas también un comentario sobre el estatus de la copia, ¿no? Y de la imitación, de la creación. Y como tú dijiste, hay una relación entre el fenómeno del camuflaje y el ambiente puertorriqueño y los trópicos, ¿no? En la novela encontramos, en el cuarto capítulo de la novela, el narrador habla brevemente de su relación con Puerto Rico y dice, cito, en mis trópicos no había mucho animal, ¿no? Entonces, tú ya comentaste un poco tu relación con Puerto Rico, con la identidad puertorriqueña, ¿no? Entonces, esta frase me parece muy central en este sentido, si Puerto Rico es o no es un ambiente trópico latinoamericano o no, ¿no? O no más. Sí, yo creo que también tiene que ver esa frase con las fantasías que ambos, que los personajes están proyectando sobre el Caribe, por ejemplo. Siempre hay fantasías de lo que uno va a encontrar cuando llegue, ¿verdad? Y tal vez a veces esas fantasías producen desilusiones. Entonces, en este caso, en Puerto Rico tendría que ver con ese imaginario que vería en los trópicos, un espacio de exuberancia, natural, ¿verdad? Que hasta ha sido replicado por alguien como Alejo Carpentier o, por ejemplo, las maravillosas pinturas de Wilfredo Lam. Pero tal vez a veces uno llega a América Latina y no encuentra ese paraíso natural y es de alguna manera eso también lo que le ocurre a esa familia al llegar a la selva. Es la selva, pero no es la selva que esperaban. Sí, ¿no? La última parte de la novela narra un viaje a la selva y eso es, como tú dijiste, un tema muy latinoamericano y tú retomas este tema o dispositivo de la novela latinoamericana, pero lo transformas en otra cosa y en una cierta negatividad que esta selva es transformada, es ruinosa, ¿no? Sí, tiene que ver con una reflexión con esa traición que, por ejemplo, mencionaba antes Alejo Carpentier, un escritor cubano que escribió para mí tal vez la novela de la selva fundamental que sería Los pasos perdidos y eso es una novela en donde de alguna manera tiene que ver con que al final de la selva, si llegamos al final, vamos a encontrar una especie de espacio fuera de la modernidad que no ha sido corrompido por todos los vicios de la modernidad, el racionalismo y demás. Y de alguna manera yo tomo esa idea y intento demostrar que tal vez igual al final de la selva no existe esa identidad latinoamericana, esa esencia, esa fuera, sino que encontramos tal vez la política en su aspecto más claro, ¿verdad? Y eso por una parte y por otra parte una tradición bastante alemana. Antes mencionaba a Humboldt y hay otro director cinematográfico que para mí fue fundamental que es Werner Herzog. Todas esas películas de Aguirre o era bueno, es Aguirre, The Wrath of God y la otra era Fitzgerald, ¿no? Fitzgerald, obviamente, claro. Esas películas para mí fueron fundamentales y yo no soy crítico con ellas porque yo creo que también manejan muy bien como también hay una fantasía que es una fantasía colonial que tiene que ver con lo que uno va a encontrar en ese viaje natural por así decirlo al llegar al final, ¿verdad? Que es una tradición que podríamos juntar también a Heart of Darkness de Conrad y demás y creo que de alguna manera Herzog también trabaja muy bien esas fantasías con esos personajes que de alguna manera son personajes delirantes, ¿verdad? Por eso Kingsky era tan bueno para protagonizar esas películas. Sí, y eso me parece muy interesante en tu novela que hay, como tú dijiste, esas cosas delirantes y del otro lado hay esa idea de la novela como un concepto, como una cosa conceptual, ¿no? Es una novela que reflexiona constantemente sobre su propia forma siendo una copia o un museo de curiosidades, un archivo, etc. En este sentido también podríamos decir que es una novela metaficcional hasta cierto punto. En una escena también se menciona al escritor argentino Macedonio Fernández, conocido por sus experimentos radicales con la metaficción. ¿Qué opinas de este legado de la tradición metaficcional no único pero sí muy fuerte en cierta línea de la literatura española y latinoamericana? ¿Esta idea de la metaficción? ¿Ves tú? Sí, bueno, Ricardo Piglia tenía esa idea de que algo había nacido en las orillas del Río de la Plata en torno de 1930, 1940 que él llamaba la literatura conceptual. Él decía que en Macedonio Fernández en un escritor de vanguardia como Macedonio Fernández y después en Borges que se declara como heredero de alguna manera de las las ficciones conceptuales o metaliterarias de Macedonio empezaba algo, ¿verdad? Lo que después podía seguir con, no sé, tal vez los escritores de Ulipo como Pérez o incluso llegando antes mencionabas a Enrique Vilamatas, ¿verdad? Podríamos hasta llegar a Ricardo Piglia. Piglia era muy inteligente en ese sentido. Reconstruía toda la historia literaria hasta que desembocaste en él. Pero precisamente eso es la tradición que más me interesa, ¿verdad? De alguna manera esos momentos en donde los conceptos o las ideas ganan como cierto, no sé, espesor pasional. El propio Piglia también tenía una frase que me gusta muchísimo citar que era una frase que él le atribuía a Valerí en donde Valerí dice que la primera novela moderna era el discurso del método porque en ella se narra la pasión de una idea. A mí me parece muy bonito esa idea, esa noción de que la historia del género de la novela también de alguna manera es la historia del género de la llevar hasta el final una idea de una manera pasional, no fría, no conceptual como en sentido clásico bajo el cual y si pensamos del Quijote, el Quijote es un señor que lleva sus ideas fijas hasta el extremo de una manera muy pasional. El Capitán Ahab, el Capitán Ahab persigue esa ballena blanca como si fuera una idea fija. Heart of Darkness, Faulkner con Aps on Aps, un hombre obsesionado, entonces de alguna manera creo que creo que sí, que yo también trabajo un poco ese espacio que he heredado de los distintos escritores que han trabajado la literatura conceptual y que de alguna manera también se liga a la historia del arte que antes mencionabas, ¿verdad? Pues por ejemplo Duchamp sería el artista fundamental que de alguna manera trae los conceptos al mundo del arte cuando pone famosamente el urinal y dice bueno, lo pongo en una galería esto es arte, ¿verdad? Entonces creo que también Museo Animales tiene que ver con eso, tiene que ver con una puesta en escena de los límites del arte y de la pregunta ¿qué es arte? ¿verdad? Hay una protagonista que es la madre de la diseñadora que en algún momento hace como una especie de locura que tiene que ver con que ella llama arte conceptual y después es llevada a juicio y en ese momento claro, me interesaba entender en un contexto legal qué es arte y qué no es arte ¿verdad? Y cuáles son los límites de la autonomía del arte. Sí, tal vez una última pregunta sobre la historia. En la novela encontramos la frase cito una historia impersonal e inhumana como los viejos catálogos de historia natural. Este concepto recurre varias veces una historia impersonal. ¿Cómo abordaste entonces el tema de la historia y la escritura o reescritura de la historia en la novela? Eso me parece también un tema. Sí, cada vez me doy más cuenta de que a mí lo que me interesa también es que soy muy histórico por así decirlo de que me interesa retomar ciertas historias pero reescribirlas. En español tenemos eso bonito de que historia con H capital es lo mismo que historia en términos de relato de narrar ¿verdad? Y eso creo que está siempre en juego en mis novelas y bueno con respecto a lo que mencionabas esta idea de una historia impersonal es algo que está muy en el corazón de la novela. Antes yo mencionaba esa lectura de Estrabón que hago a los 16, 17, 18 años y cómo pienso ahí ah bueno acá tal vez podría escribir un libro como esos catálogos o como esos catálogos de historia natural o como esas geografías y creo que eso es algo que permanece conmigo ese intento de narrar lo que uno de los personajes de Museo Animal llama la novela ecológica ¿verdad? Una novela en donde el protagonista fuera la naturaleza en vez de los individuos ¿verdad? Las humanidades o las personas y bueno en la novela se intenta narrar eso a través de esa idea un poco disparatada de una novela que tomase como protagonista el fuego ¿verdad? Y que de alguna manera el fuego esos fuegos subterráneos fueran los protagonistas pero claro el Museo Animal todavía está envuelto en una historia muy humana muy basada en personajes y todavía no me he dado a la tarea de escribir una novela realmente donde la naturaleza fuera el fuego aunque sí ha sido hecho por otras personas por ejemplo hay una novela fascinante de creo que un escritor noruego holandés no recuerdo que se llama Peter Adolfsson que se titula Machine y es una novela una novela corta como de 150 páginas en donde es la naturaleza solo la naturaleza y es una novela de larga duración que empieza un millón de años atrás y culmina en el presente y es otra cosa que me interesaba con respecto a la historia que tiene que ver con la duración de las novelas usualmente como la novela como género está anclada a la perspectiva de una vida siempre se narra en tiempos muy humanos ¿verdad? un día Ulises una vida no sé de Ana Karenina o por ejemplo una genealogía como García Márquez 200 años como si fuera mucho pero si uno piensa en historias de larga duración como la naturaleza como en Deep Time lo que llaman ahora los académicos uno podría escribir novelas que duraran un millón de años ¿verdad? pero todavía no sé exactamente cómo hacerlo Sí, es muy difícil obviamente de imaginar novelas sin personajes más como te dijiste hay en tu novela esta idea por lo menos de una novela post antropocéntrico post-humano es un tema muy muy recurrente en tu novela entonces Carlos muchas gracias por esta conversación y muchas gracias también otra vez a por su traducción y colaboración espero que nuestros espectadores hayan llevado alguna impresión de tus obras de tu trabajo y se hayan interesado por esta fascinante novela Museo Animal entonces muchas gracias otra vez Gracias a Tim Jobs a Sabine y a de la Casa del Libro de Leipzig ojalá podamos encontrarnos pronto en persona pero muchísimas gracias por el espacio y bueno hasta pronto gracias